Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Ruta que yo uso para subir a heroico en clasificatoria Ruta que yo uso, ruta segura para subir a heroico Bueno chicos lo primero es que vamos a caer aqui Aqui chicos no cae casi nadie Y la verdad hay demasiado luz Aqui chicos casi nadie viene a caer aqui No lo se porque crack Pero en Pochino es muy dificil caer persona Te puedes encontrar uno Y como mucho dos Pero si tienes suerte no te vas a encontrar a nadie Y la verdad hay demasiado luz aqui chicos Te puedes tirar desde empezando por aqui chicos Esta demasiado epico este lugar Yo siempre lo uso Vamos a ver esta partidita A ver que tal nos va chicos Vamos a ver que tal nos va Esto es en vivo crack Vamos a ver como nos va crack A ver si podemos llegar a heroico Chicos quiero que todo el mundo La persona que quieran participar La persona que quieran estar en el sorteo De una recarga de mil diamantes gratis Solamente tienes que comentar Dejar tu ID y compartir el video Ya lo sabes chicos Comentar Dejar tu like Dejar tu ID Y comentar el video Y compartirlo Eso es todo crack Una recarga de mil diamantes gratis Chicos Que esta la facha La facha de nosotros eh Chicos como ven Ya tenemos aqui Thompson Y ya estamos Looteados También podemos coger MP40 Ya estamos Looteados Chicos Ya estamos looteados Miren cuanta MP40 Hay por aca Y todavía no hemos Looteado La parte Izquierda Chicos Le aconsejo Mucho Que si quieren subir Heroico Que jueguen En solo Para que Aprendan A jugar Para que Pierdan el miedo Y aprendan A jugar Chicos Chicos Como les digo Ya aqui hay de todo Crack Vamos a ver Chicos Quedan 33 Vivo Chicos Dejame En los comentarios En que rango Estas Que rango Vas Crack Chicos Esta bueno Esta bueno Quedan 32 Ya 32 Nada mas 32 Vamos a ver No hemos encontrado A nadie Esta bueno Que no encontremos A nadie Vamos a bajar Por aqui Chicos No Ya quedan 31 Y no No hemos encontrado Con el primero Han matado 19 Personas Y nosotros Vivito Y coleando Crack Mataron Dos De un tiro Crack Quedan 29 Se llevaron Dos Crack Ay 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 Ya hay 28 Mi hermanito Ya quedan 28 Buena Vamos a buscar Esta caja Vamos a ver Si esta el reparador Por aca Tambien Vamos a ver Un chaleco A 3 Buena Vamos a coger Esto Vamos a ver Si el reparador Esta por aqui Miren Ahí chicos Que es Clasificatoria Que estamos jugando Buena Aquí tenemos Reparador Quedan 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 Ya Crack Quedan 25 Buena Buena Chicos No lo hemos Encontrado A nadie Esta es La mejor Ruta Crack Para Campear Sin Querer Campear Crack Como Campear Sin Querer Campear Crack Ahí esta Chico Porque No Estamos Campear Vamos a ver Chico Vi una persona Por aqui Alante Si 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 Hay una En la casa Allá Allá En las Ruinas Crack No No Has Vito No No Vio Yo creo Que No Vio Crack No 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 Ha Vito Esta En El Carro Si 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 No Vio Si No Vio Crack Para el Lobby Lo Mandamos Quedamos Veintidós Crack Veintidós Veintidós Quedamos Crack Chicos Tenemos Una Persona Por Acá Vamos Le metimos Uno De 123 Esta Buena La Barre Uy Casi La Carme El Tipo Dos Buenos Escopetazos Nos Dio Eh Pero Nos La Llevamos Si No Teníamos Chaleco Al Cuatro Crack I'm Sorry Bro Chicos Buena Buena Ya Llevamos Dos Crack Quedan Veinte Personitas Vivas Llevamos Dos Ya Crack Esta Buena 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 Este Tenía Una De Paredes No 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 Vamos A Lutear El Otro Vamos A Dejar El Otro Por Allá No Lo Luteemos Ni Nada No Crack Vamos A Dejar Eso Botado Ya 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 Bien Así Ocho Paredes Vamos A Ver Si Hallamos Más Personas Por Acá Crack Chicos Chicos Miren Que Buena Esta Esta Ruta Te Encuentras Uno O Dos Personitas Crack Y Ya Pal Lo Manda Bro Chico Un Consejo Jueguen En Solitario Jueguen En Solitario Es Memo Lugar En Solitario Si Te Mataron Si Te Mataron Te Mataron No Pasa Nada Lo Sabes Tú Y Pues Si Juegas En Duo Crack Tu Duo Bro Si La Manquea Mucho Tu Du Crack Te Va Abandonar Como Te Abandonó Tu Novia Crack Si La Manqueaste En La Primera Partida Esta Bien Si La Manqueaste En La Segunda Esta Bien Pero Si La Manqueaste En La Tercera Crack Ya Tú Sabes Te Pone En Rechazar Toda La Solicitud De Crack No Lo No Lo Ves Ni En El Lobby Crack Ni En El Lobby Vuelve A Ver Tu Crack Vamos A Ver Quedan Dieciocho Personita Ya Crack Estamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Dieciocho Personita Diecisiete Personita Crack Diecisiete Vamos Bien Vamos Bien Vamos Para Pick A ver Si Encontramos A Alguien Crack Uy Tenemos Uno En El Techo Míralo En El Techo Míralo En El Techo Uy Parece Que Tenía Franco Que Me Estaba Apuntando A F F Que Haces Ahí En El Techo Crack Bueno Quedan Catorce Crack Nosotros Ya Debemos Tres Ya Llevamos Tres Para El Lobby Que Mandamos Nosotros Crack Y Y Cuánto Mandaste Tú Para El Lobby Crack Yo Mandé Tres Para El Lobby Chico Aquí Lo Importante Es Que Tú Mandes Personas Para El Lobby También Bien No Diga Que Te Mandaron Para Lobby Ya No Tú También Tienes Que Mandar Personitas Para El Lobby Chico Ya Llevamos Tres Llevamos Tres Nos Reparamos Este Chalequito Crack Nos Reparamos Este Chalequito Bro Nos Reparamos Este Chalequito Quedan Doce Crack Bueno Chicos Se Está Poniendo Buena Aquí Hay Una De Paredes Miren Chicos Y Aquí Hay Una De Paredes Crack Bueno Así Estamos Bien Trece Paredes Crack Trece Paredes Ya Estamos Más Armados Que Un Tanque De Guerra Doce Personita Viva Trece Paredes Glue Estamos Bien De Bala Once Personita Viva Estamos Bien De Bala Estamos Bien De Thompson Son Chicos ¿Cuál Le Gusta Más La Thompson O La MP 40 La Thompson O La MP 40 ¿Cuál Les Gusta Más Vamos A bajar Por Acá Quedan Quedan Miren Acá Chicos Clasificatoria Quedan Diez Quedan Diez Chicos Yo quería Mostrarles Esta Ruta Que yo Estoy Cogiendo Para Subir A Heroico Está Buena Sin Campear Y Una Ruta Muy Pero Muy Buena No Sé Qué Dicen Ustedes Crack Por Esta Ruta Qué Dicen Ustedes De Esta Ruta Chicos Qué Dicen Ustedes De Esta Ruta Está Buena No Para Mí Está Buena La Verdad Las Cosas Como Son Quedan Diez Vivo Y Nosotros Vivito Y Coleando Crack Chicos Si Le Gustaría Que Le Trajera Partidas Así Diferente Yo Jugando Y Enseñándole Cosas Del Juego Denle Like Al Video Y Déjenmelo Saber En Los Comentarios Bien Si Le Gostaría Que Yo Jugaras Así En Mobile O PC Y Le Trajera Truco Bu De Juego En Clasificatoria Y Todo Esto Pues Me Lo Dejan Saber Ahí En Los Comentarios Así Es Que Muchas Gracias Yo Voy A Subir La Otra Parte Del Vídeo Dependiendo El